Yo Gracias padre Por que me diste Este instrumento Llamado rap Para conquistar naciones Para llegar a miles de corazones Para que conozcan sobre tu gracia Yeah Rap Herramienta que Dios me dio en este tiempo Convence a los tres a usarla solo como un pasatiempo Escuchando a Vico, a Seja Alito, Polaco y Tempo El rap me ayudó a librarme de miles de contratiempos Mientras aprendía del rap Hubo una pausa, me escribía por placer Tenía una buena causa Es que conocí a Jesús siendo un adolescente Con un sueño gigante, pero no era suficiente El alfarero comenzó en mi lentamente el proceso Hasta que su palabra se cumplió en medio del tropiezo Lo que dijo Dios mismo a través de la profeta El rap ha sido el mecanismo Junto al lápiz mi libreta Sin saber de poesía, rima, versos y métricas Ya empecé a rapear y a cambiar aquella atmósfera tétrica Si tú no lo entiendes ¿Por qué tú no lo viviste? Predicarles a tus panas y que te vieran como un chiste Pero cuando el rap sonaba las bocinas retumbaban Combinado con las palabras Créeme que algo allí pasaba Porque sus palabras son lo que el rap la adorna Hace su palabra próspera y vacía no retorna Y así empezó Todo este movimiento de cantarle a cuatro panas Hoy le cantamos a cientos De cantarle en el barrio mis primeras canciones Hoy utilizamos el rap para conquistar naciones Solo rap Solo rap Solo rap Solo rap Solo rap No es instrumento aunque no me pertenece Sembré mi vida por un movimiento que vuelve y crece ¿Qué te puedo decir? El jíbaro del tamarindo Gracias recibo, gracias rapeo y gracias brindo Y aunque me paso en aviones realmente viajo en la gracia Hablando realidades no me gustan las falacias Tú piensas que Dios no usa el rap Qué pena tu ignorancia Con nuestro rap ha salvado miles de la desgracia Muchos testificaron de las cosas que pasaron Con los versos de alguna canción Algunos se salvaron Fueron libres de la droga Libres de un homicidio Un verso de rap cristiano lo salvo hasta de un suicidio Solo rap Solo R A B Mi pasado es para T Ya no hay nada que me mate Tengo el diablo en jaque mate Si esto es rap entonces soy el cuarto bate Pues yo disparo palabras pa' que la mente se abra Miro el ambiente a mi alrededor la cena es macabra Pero no me mete en cabra No me mete en miedo Tengo rap que cura el alma Directamente al cielo Directamente al cielo Eh Yeah Manny Montes Solo Rap Cartetronic Toma Elo Dote la Fórmula El Soprano Yeah Apo Gember Elemental Solo Rap Sony Solo Rap Solo Rap ROD SONO RAP SONO RAP Conocí a un hombre que quiso comprar su entrada al cielo Y llegó a pensar tal vez todo podía obtener con dinero El ignorancia olvidó que lo material es pasaguero Un guan equivocado estás, lo primero es lo primero Eso es por fe y no por obras, por lo que crees, no por lo que encobras Y aunque tal vez muchas cosas logras, que vendrá después de tu maniobra Eso es por fe y no por obras, por lo que crees, no por lo que encobras Y aunque tal vez muchas cosas logras, que vendrá después de tu maniobra Le presento a Guillermo Morales Santana, trabaja en una fábrica seis días a la semana Un fiel creyente que si podía lo demostraba con la familia los domingos la iglesia visitaba Un día por mala suerte del trabajo los llamaron, cayó en ronda de despido de doscientos empleados Tú me entiendes, las cosas entonces se complicaron Desempleo y los cupones, los pagos, estos se atrasaron La nevera vacía, la mujer mete presión, ella somete el divorcio, el tipo cae en depresión Ella se muda de repente con los hijos para Orlando Él tristemente terminó en las calles vagando Perdió la fe y solamente un dólar tenía Sin nada que perder, compró un boleto de lotería Pensando en suicidarse, amargado se sentía Sin saber que el otro día su vida cambiaría Eso es por fe y no por obras, por lo que crees, no por lo que encobras Y aunque tal vez muchas cosas logras, que vendrá después de tu maniobra Al otro día de su pesadilla nunca despertó Entre hambre y frío el boleto se le olvidó Irónico con el periódico que se arropó Era el mismo que tenía los números que él jugó De un día pa' otro la vida cambió pa' Guillermo Cien millones en el banco, cero malos recuerdos Usted puso arrogante y olvidó que era siervo, cero iglesia Cero agradecimiento y cero diezmo Carros de lujo, mansión gigante, falsas amistades Vive en abundancia, ya no hay necesidades La esposa regresó pero tú sabes, su corazón lleno de rencor Y el perdón ahí no cabe De regreso en uno de sus viajes raro se sentía Visitó al doctor hablándole de lo que la afligía Se hizo análisis pero desconocía Que la noticia que le darían pa' siempre su vida cambiaría Eso es por fe y no por obras, por lo que crees, no por lo que encobras Y aunque tal vez muchas cosas logras, que vendrá después de tu maniobra Tantos millones en el banco, Guillermo postrado en cama Rodeado de chupa sangre que perjuran que le aman Gastó toda su fortuna pa' cambiar aquel diagnóstico Pero de nada le sirvió la muerte, era el pronóstico No existe quimo ni el más caro medicamento Que pueda curar el cáncer que Guillermo lleva dentro Y no se trata del tumor que en su cuerpo más expande Sino de un mal social más mortal y aún más grande Es la ambición por llenar el vacío con el dinero El ser humano se olvida de lo esencial y verdadero Podrás tener de todo pero lo primero es lo primero Si no preguntaselo a este caballero Le dicen te quedan días y Guillermo se consterna Ahora la rebeldía en su corazón gobierna Ospira sin la respuesta a su pregunta interna Cómo pudo comprar todo, más no la vida eterna ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Si al final pierde su alma O cuánto podrá pagar el hombre por su alma Que no hay precio Solo rap Caldetronic Maelo No te la fórmula Manny Montes El soprano Hablando realidad Creando conciencia Yeah Elemental mi querido Wax No te la fórmula ¿Quiénes son este gentío? ¿Por qué me miran mal? ¿Por qué este griterío? ¿Acaso estoy metido en algún lío? Solo sé que tengo miedo y tengo escalofríos ¿Por qué me gritan como si de algo fuera culpable? Quisiera decir algo pero no dejan que yo hable El miedo es inevitable, el odio de ellos es palpable ¿Qué fue lo que hice y por qué me siento tan miserable? Todos me empujan y a la vez también me golpean Caigo en el suelo, trato de pararme y me patean Me pregunto qué será lo que en sus mentes planean Y al oír sus gritos veo que mi muerte desean Mi espalda sangra más de manera ruda Escupe mi rostro vilmente y mi frente me asuda Grito fuerte por favor que alguien me dé ayuda Y la indiferencia hacia mí es realmente cruda Estoy absorto, inmóvil, vestido de asombro Sin aire trato de respirar cada vez más hondo Me van a cargar un madero pesado encima de mi hombro Mi muerte es inevitable, entonces para qué me escondo Miraste del cielo y viste este culpable Y me amaste Borraste con tu sangre que en la cruz derramaste Que era yo quien merecía morir Vi un amigo entre la multitud Si la mano me tendiera a cargar esta pesada cruz Y reposo yo cogiera Me había desaparecido como si no me conociera Pero qué es lo que pasó si tan solo yo entendiera La gente de mis padres llorando sin consuelo Trataron de levantarme cuando me caía en el suelo No se pudieron acercar, era mucho aquel revuelo Solo les pude decir, nos veremos en el cielo Todavía no me explico por qué soy prisionero El dolor ya no tolero, cada vez es más severo Me enchufaron hacia un monte como vega el matadero Y me dijeron morirás, crucificado en un madero El castigo y sufrimiento cada vez se agudiza Convencido de mi muerte, mi alma gime y agoniza De pronto a mi alrededor todo se inmoviliza Como si fuera una película, todo se paraliza Llegó Jesús, el Rey de Reyes, el verdadero Me dice, levántate como todo un caballero Se suponía eras tú que muriera en el madero Pero yo escogí morir para salvar al mundo entero Para salvar al mundo entero Él escogió morir Para salvar al mundo entero Miraste Gracias Dios Del cielo Y me hiciste curable Y me amaste Pero lo hiciste por mí Oraste Con tu sangre en que en la cruz Te derramaste Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo aquel que en Él crea No se pierda Y amor Mas tenga vida eterna Vida eterna Vida eterna Miraste Del cielo Y me hiciste ser culpable Y me amaste Y me amaste Oraste Y me amaste Con tu sangre en que en la cruz Tu derramaste Y me amaste 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 Que me amaste Ah, 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 ¿a quién tú representas? Una sola pregunta te voy a hacer y quiero que me contesté A quien tú representas, a quien yo represento, a quien representamos, a Cristo, a Cristo. Ya va una década y media, decidí cambiar de band. Le dije adiós a la tragedia y ahora bendición, Johan. Esto nunca ha sido a media, su obra en mí está completa. Aunque el enemigo asedia, Jesucristo sigue armando. El rap sigue siendo el vehículo, con mi flow y versículos. Extraído es su palabra para hacer más discípulos. Para muchos lo que hago les resulta tan ridículo. Es que mi flow celestial no encaja bien en su currículo. Otro capítulo plasmado con mil letras en esta pista. Sigo siendo un ministro aunque me llamen artist. Un creyente que rapea con sangre de evangelista. Dando a conocerle al mundo, al real protagonista. Fue Belén que nació en el Calvario, murió el tercer día, resucitó. Y hoy vive en mi corazón el rubio de Galilea, el hijo del carpintero nazareno. Que por mi pelea el Dios verdadero. A quien tú representas. A Cristo. A quien yo represento. A Cristo. A quien representamos. A Cristo. A Cristo. A Cristo. A Cristo. A Cristo. Sencillo pero glorioso, humilde pero poderoso. Murió pa' ser victorioso y sacarnos del gran foso. Fuego consumido, lo infinito, misericordioso. Tú decides si llegas con amo, lo llegas en trozos. Es un hombre impresionante, jamás yo me avergüenzo. ¿Creíste eso? Nah. Tú no puedes ser tan menso. Mi amor hacia él es grande y el de él demasiado inmenso. Porque a veces yo me canso, de su mano siempre venzo. Tu carro no me emociona, porque ya yo tengo a Cristo. Tu billete no me hace falta, porque ya yo tengo a Cristo. Tu mansión no me interesa, porque ya yo tengo a Cristo. Tu mamá no me impresiona, porque más famoso es Cristo. 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 Si tú lo representas, grita conmigo Cristo. 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 Si tú lo representas, grita conmigo Cristo. A quien tú representas. A Cristo. A quien yo represento. A Cristo. A quien te presentamos. A Cristo. A Cristo. A Cristo. A Cristo. Yeah. Yeah. a quien tú representas, yo represento a Cristo, yo represento a Cristo 100% y no me avergüenzo de lo que yo soy, yeah, solo rap, el Soprano, Soprano no hace rap, no va a ser, ja, 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 o mani, 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 Visto, 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 visto El respeto yo lo implanto en la calle Difícilmente que ellos tiren y falle Aunque no me gusta entrar en detalle Mario Trampas, ese soy yo El respeto yo lo implanto en la calle Difícilmente que ellos tiren y falle Aunque no me gusta entrar en detalle Mario Trampas, ese soy yo Soy Mario Vargas, nací en los años 70 Criado por mi abuela ya que mi madre es ausenta Está cumpliendo una sentencia en narcotráfico y violencia El viejo mío, ya tú sabes, el tipo brilla por su esencia Del caserío pa'l barrio, del barrio pa'l caserío Solo de chamaquito tuve que campear lo mío Aprendiendo de los vivos, recordando a los difuntos La fuerza es la histería, a los 15 ya tenía mi punto Años pasaban, vi como familia se vestían de luto Y yo vivo y coleando por listo, voy por astuto Mentira tras mentira me la sacaba de la manga Y me bautizaron en la calle como Mario Trampas El respaldo yo lo implanto en la calle Difícilmente que ellos tiren y falle Aunque no me gusta entrar en detalle Mario Trampas, ese soy yo La ambición, la codicia y la malicia se juntaron De mi corazón y de mi mente se apoderaron Quería más y más, sin llegar más alto Ahora es rabia, apoder, labia y rifles y asalto Después de tantos años vivo, soy una enciclopedia De la calle sobreviviendo a 3.000 tragedias Me la sabía toda, pensé que era el más pródigo Sin darme cuenta que en la brea ya no existe el código Y aquí lo que tú siembras, eso es tu cosecha Y como era de esperar, se me llegó la fecha Y de este agua cero de balas, nadie se escampa Y se acabó la historia de Mario Trampas Hablame Mario Trampas ¿Te acordás de mi hermanito? Yo soy el negro, el hermano del Rocky Si pensás que estamos en los 90, pues te equivocaste socio Toma lo tuyo Trampas El respeto ya no existe en la calle Difícilmente que tires y no falle No sabes quién pa' que yo entrale en detalle Y haga como Mario, que el tiempo se le acabó El respeto ya no existe en la calle Difícilmente que tires y no falle No sabes quién pa' que yo entrale en detalle Y haga como Mario, que el tiempo se le acabó Oye, cuántas veces te lo vamos a decir Hay caminos que al hombre le parecen derecho Pero si al final son caminos de muerte No creas sabértela toda papi La calle está caliente Ya no vivimos los años 70 Y ahora con ustedes Ganador de múltiples premios Ha viajado el mundo entero Desde la India, Japón, las Amazonas El charco de la Cacula Ha estado en todo el mundo Ministrando la palabra poderosa de Dios El profeta, evangelista, maestro, cantante Mira, se te olvidó apóstol También apóstol Conocí un varón más santo Que los domingos un tipo lindo Con cara de misionero gringo Traje de tela fina Con su Biblia extra grande Reina Valera del 65 El mejor pastor, maestro, evangelista Profeta, apóstol y a veces artista Donde llegaba él era el protagonista Jesús el camino y él la autopista El más grande que en el mundo haya nacido Cuarenta años ministerios ininterrumpidos Pero tenía un pecado escondido Y es que se disfrazaba bien ese bandido Un día normal se enfermó y de repente Murió y se vio con Jesús frente a frente Le llegó el turno en la fila Y tremenda sorpresa Jesús le dijo lo siguiente Tú eras el que tenía mucho poder El que hacía correr a Lucifer Enfermedades de desaparecer Pues yo nunca te conocí Ganaste almas por el mundo entero Estaba muy ungido, me dijeron De verdad fue mucho tu trabajo, pero Yo nunca te conocí Conocí un cantante de fama mundial Con un talento súper especial Antes la gente era sobrenatural Muy, pero que muy espiritual Pero en el Camerino era una novela Y el adorador pedía orquídea y fresas con Nutella Agua del río Nilo o si no cancela Dijo que nadie juegue con sus habichuelas Vi de primera fila, vi de primera clase Primero en todo, esa era su frase Pero tenía un pecado secreto y decía Yo me salvo, pase lo que pase Un día normal se enfermó y de repente Murió y se vio con Jesús frente a frente Le llegó el turno en la fila Y tremenda sorpresa Jesús le dijo lo siguiente Tú era el que llenaba los estadios El que más duro sonaba en toda la radio El que viajaste más que el apóstol Pablo Pues yo nunca te conocí Ganaste almas por el mundo entero Estaba muy pegado, me dijeron De verdad fue mucho tu trabajo, pero Yo nunca te conocí Tú eres el más grande, el de más conocimiento Que tú quieres que te hagamos un monumento Que tú obras la daña, tu comportamiento Que bajo te olvidaste el nuevo nacimiento El que está sucio señala al vecino Pa' que nadie se detenga y mire sus caminos Pero critican a este rapero clandestino Porque ellos tienen sus pecados bien submarinos Puede que mi narrativa le resulte ofensiva Pero yo sí puedo hablar de esta perspectiva Se te olvidó que la gloria sea aquel que está allá arriba Venga acá tú eres un ministro o tú eres una diva Voy a decir lo que nadie se atreve Soy ese profeta que a nadie se debe Que no tiene compromiso con ustedes Y que la necesidad mucho menos lo mueve Y esta va dedicada más que nada más y nada menos Para que le caiga el sello Directamente desde Aguadilla, Puerto Rico Dímelo Si se va a bajar el Soprano Soprano no hace rap Manny Montes Amor real Amor real no Bueno aunque también va con mucho amor Amor sazonado Dímelo va a dar Tú sabes que esto con cariño Para el que Solo rap En esto no sigo normas Siempre lo hago a su forma Tengo lo que transforma Lo mío del cielo viene Por eso es que nadie lo detiene En esto no sigo normas Siempre lo hago a su forma Tengo lo que transforma Nosotros nunca le bajamos Con la esperanza siempre le llegamos Desde los 90 Esta ha sido mi forma Con un ritmo de rap iniciamos esta reforma Hoy acaparramos las redes y las plataformas Es verdadero palabra que la vida transforma Mi alma pesa Mucho le da dolor de cabeza Quieren que yo sea más santo que la madre Teresa La opinión de los haters no me interesa Almas necesitan a Cristo que pronto regresa No soy de los que con mentiras gente soborna Recuerda si hace mal luego pa atrás te retorna Sé que amas a Dios pero no te abochornas Encerro cuatro paredes que el mundo trastornas La forma de hacerlo Y que lo cambie que nadie me diga Salimos sin avisar como álbum de Beyonce y Giga Y ando con el EMC Que refuercen los soportes Porque Manny abrió el camino Pa arrasar todos estos montes And it gets much bigger Más fuerte y más real El boom va la cultura cautiva El flow de Pac Yo le soy leal Lo encajo en lo normal Rompo cadenas como un animal Ven a en hielo flow Durán En el juego tres décadas al final Back to back Pa' que nadie siga hablando Smack en la zona sintoma El black T'chala el agua canda al rabbi Destruir es fácil Por eso es que no lo hacemos Construir es lo difícil Por su gracia le metemos Yeah En esto no sigo normas Siempre lo hago a su forma Tengo lo que transforma Lo mío del cielo viene Por eso es que nadie lo detiene En esto no sigo normas Siempre lo hago a su forma Tengo lo que transforma Nosotros nunca le bajamos Con la esperanza siempre le llegamos Esta es mi forma Abstracta pero exacta a la medida Haciendo lo que amo Porque al final todos se olvidan Eh Bueno Siempre está el que te recuerda A pesos dejo este legado Desde ya Soul saca cuenta Veinticuatro años te da Y no he logrado ni la mitad Con lo que yo siembre ahora Luego me cosechará Si dejo que el sistema Guíe los pasos que doy Cuando salgan los pretations Nadie extrañará el Game Boy Siempre un G y MC La gloria pa'l King Si tú eres de la calle Este tema se hizo pa' ti La forma en que lo hago No pretendo que él entienda Yo vivo lo que canto Hay a él que pretenda No me deforme reptiliano Yo me formo en forma de mi amo Y en la forma de esta gente La formamos así Mi forma es multicultural La tuya es unilateral Salga de la catedral No sea vago No pretendo que él lo haga Como yo lo hago Su panorama es cuadripulado Puede que yo esté equivocado Mi forma deforma Todo lo que tu sistema ha deformado Pa' En esto tengo normas Porque viene con mi forma No con una forma Que solo quiere pretender No me conformo con lo que he lograo No cante victoria Yo no he terminado Yo no he terminado La calle me llama No me voy a quedar sentado Ni callado En cuatro paredes encerrado No me conformo con lo que he lograo No cante victoria Yo no he terminado En esto no sigo normas Siempre lo hago a su forma Tengo lo que transforma Lo mío del cielo viene Por eso es que nadie lo detiene En esto no sigo normas Siempre lo hago a su forma Tengo lo que transforma Nosotros nunca le bajamos Con la esperanza siempre le llegamos Y es que mi Dios es un Dios de variedad Tal vez mi forma no sea tu forma Pero funciona Ya son Más de 16 años en esto Solo rap Esta es mi forma Manny Montes El Utah Boy El Utah Boy El Utah Boy Gabriel Yeah Gabriel Rodríguez EMC Este es el Doc El Soprano Indio Y es que Soprano no hace rap Esta es mi forma Yeah Rodríguez Rodríguez Alador Yeah Tengo lo que transforma Tengo lo que transforma Tengo lo que transforma Siempre lo hago a su forma Tengo lo que transforma Forma Forma Pudiera hacer música bonita Pa'l domingo eclesiástico Que mi vida no suene pesado Incómodo ni drástico Pa' que los pastores digan Esto suena fantástico Como dice su palabra Solo con minos y cánticos Me sirve bien decente Para lucirle simpático No muestrales emociones Pues tengo que ser empático Pues para mi así te sueno un poco sarcástico Que yo soy como soy Mi corazón no es de placer Y de los pocos Que en contra de la corriente Siempre remarquen Y ven la línea de fuego Pero no se quema Es que por trabar con Farruko Se buscó tantos problemas Yo sigo partiendo esquema Aunque le duela a todo el sistema Es que no tiene temor De decir quiero enganchar los guantes Porque hay tantos que me escuchan Y no quiero que se espanten Aunque he tocado fondo Es sabio seguir pa'lante Es una gracia que Más que suficiente Pa' que me levanten Muchos dicen Este si es escandaloso Este es rebelde A veces me molesto tanto Y como Hulk me mongo verde Otro por los panes Y los peces La lengua se muerde Es que si la música No suena linda No se vende Todos envueltos en el world Mientras el mundo se pierde No importa que me digan loco Y que conmigo no compuerte Yo sigo hablando realidades Pa' que dos o tres se acuerden A ver si salen de esa burbuja Y por fin se remuerden No necesitamos el mundo El mundo nos necesita Todos me dicen mal Y no cante eso Mejor evita Que luego se molestan Dos otros y más nunca te invitan Y desde cuando Las letras del jíbaro Han sido ofrecidas Verde servicios semanales Dentro del bendito templo No habló en contra de eso Dios se adora en todo momento Pero si no salimos a la calle ¿Quién les dará el ejemplo de Jesús? Y él viene pronto Se nos acaba el tiempo Dios bendiga Dios bendiga a aquellos que por ahí Van trabajando Que no necesitan glamour Para estar predicando Que querrán en la altavoz Hablan de Dios de su casa Hasta la plaza Que los mueve un corazón Y no las masas Que no han salido en revistas Nunca han hecho una entrevista Que no están pendientes Que lo retraten los periodistas Por su atención predigan Aunque lo llamen Idealista Aquellos que están claros De quién es el real protagonista Tantos que dicen Que lo representan Y están en discordia Pero más escaso Está el amor y la misericordia Aquí solo están ciegos Como hay tantos Que nos desprecian Porque Jesús los convence Pero no su iglesia Hasta que no haya una reforma Y rompamos estereotipos Y encontremos la forma Y trabajemos en equipos Para salir de las comodidades Para hacer la guerra el Hades Conquistar ciudades Y seguir hablando realidades Realidades Yo Realidades 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 Como siempre Hablando realidades Realidades AK48 48 barras Realidades Hablando la verdad Que muchos no quieren decir Que muchos no quieren decir Solo rap Manu y Montes Soprano no hace rap Yeah Yeah Realidades 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 La misma casa, las mismas cosas, la misma rutina Tantos sueños que no he realizado En esta casa paralizado Me cansé de seguir en lo mismo, la monotonía Abre la puerta, ya me quiero ir No me detengas, ya me decidí Ya me voy, nunca jamás regreso No, 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 al fin puedo ser libre, no estoy preso Hoy disfruto de la vida como quiero Y más nunca regresaré Yo más nunca regresaré Pues tengo todo lo que quiero Coroci de placeres, lujo a tus mujeres El dinero permitió que tuviera poderes Amigos te quieren por lo que tú tienes Y no por lo que realmente eres Conocí de la fama, ahora todos me aman Acción, aventura, un poco de drama Hotel, piscina, asientos de cama Viendo como todo se desparrama De todo probé lo que el mundo ofrecía Tratando de llenar el vacío que tenía Se fueron mis años, mis energías En cosas que la pena nada valía La arrogancia junto a mi ignorancia Conocí el vacío de la abundancia Sin dar importancia Sin dar importancia Que algún día cambiarían mis circunstancias Pero un día me quedé sin nás Y dije ahora qué me voy a hacer El corazón me decía llama papá Pero la vergüenza no me dejaba correr Ya me voy, nunca jamás regreso No, no, no Al fin puedo ser libre No estoy preso Hoy disfruto de la vida como quiero Y más nunca regresaré Yo más nunca regresaré Pues tengo todo lo que quiero Hasta que decidí volver Y papá a los legos me vio Corrió hacia mí, me abrazó Se me echó en el cuello Y me besó Perdóname papá, fallé Y él solamente al cielo miró Hagamos una fiesta Porque mi hijo Que estaba muerto Hoy regresó Y volví para mi casa Y volví para mi casa Y no miré No, no, no Pues al otro lado nada yo encontré Nada en el mundo pudo hacerme tan feliz Como el amor que tú me has regalado aquí Por eso papá volví Y esto es lo incomprensible del amor de Dios Que aun cuando le fallamos tantas veces Cuando le damos la espalda tantas veces Él siempre va a tener sus brazos abiertos para recibirnos Ese es el amor grandioso Del padre de los cielos Te lo dice Manny Montes Músico Onel Díaz Solo rap No, no, no Por Ibalberto 22 en la calle anda envuelto Uno le da consejos Pero demasiado de terco No suelta el aperto El iPhone ni la corta Ya tiene par de enemigos Que no lo soportan Tiene su gente Y se siente protegido Era guerrilla Pero en verdad Quien lo protege Son las dos rodillas De su pai Y de su mai Y de toda su familia Pero él prefirió la nueve Y soltó la biblia Saliendo del abisco El ambiente se tornó a risco Apareció el benbón Y Manolo el bizco Pillaron Alberto Y fuego Y plomo le dieron Y todos los de su convito Desaparecieron En el piso Tirado con un poco de conocimiento Por su mente Pasaban miles de pensamientos Miró al cielo Pidió perdón Con mucho lamento Y Dios le concedió Un break de último momento Último momento Último momento No todo el mundo Tiene un break de último momento Último momento Último momento No todo el mundo Tiene un break de último momento Se montó Viviana con su amiga Que eran como hermanas Hoy es viernes Comienza la fiesta El fin de semana Un trago Dos trago Tres tragos La disco está infernal Y ella dos haciendo estragos Liberan inhibiciones Y se afecta el buen juicio Ella fue a vacilar Y un tipo la sacó de quicio Viviana sale Dice yo me voy Búscate un taxi Pero su nivel de alcohol Pa manejar No estaba fácil Tiene el acelerador Y un pierde el control Termina frente a un árbol Y el auto quedó de horror El panorama no es nada bueno Dice el paramédico Pero aprovecho Y entonces deje subirle predico Su madre angustiada Llega a la trágica escena Y el paramédico Le relata con mucha pena Su hija falleció De verdad que lo lamento Pero Dios le concedió Un break de último momento Último momento Último momento No todo el mundo Tiene un break de último momento Último momento Último momento No todo el mundo Tiene un break de último momento Hoy estás aquí Mañana dónde estarás Puede que tú me contestes Pero eso no es verdad La vida es demasiado de frágil Ponte a pensar Sí Aunque tú no lo quieras aceptar Cuando dijeron Yo soy joven Pa buscar de Dios No seas necio Esto no se trata de religión Esto va mucho más allá No sea cabezón Y no eché por la borda Tu salvación No te hackes del día de mañana Mi pana Puedes que como Alberto Esté fumando marihuana O jangueando en la disco Como hacía Viviana Ellos creyeron Que pensar en la muerte Era cosa muy temprana Pero no Que rondeo pensamiento La vida es como flor Que se la lleva el viento Así que atento a mi consejo Que esto no es cuento Porque tal vez no tenga Un break de último momento Último momento Último momento No todo el mundo Tiene un break de último momento Último momento Último momento No todo el mundo tiene un break de último momento Último momento El hombre como la hierba son sus días Florece como la flor del campo Que pasó el viento por ella Y pereció en su lugar Y no la conocerán más Hoy estamos aquí Mañana no sabemos dónde vamos a estar Así que aprovecha cada momento Que Dios te da Porque tú no sabes cuál va a ser Tu último momento Último momento Yeah Manny Montes Último rap Soprano Elemental Mi querido waxo Soprano va a ser rap Dímelo Nel La gente quiere saber Por qué será tan difícil Trabajar junto a la vez Y que te digo Emanuel Vamos a decir la verdad Que le da más importancia A lo que no es real Uno jala pa' la izquierda Otro pa' la derecha Hasta la fecha No he visto que de eso Nadie se aprovecha En el cristianismo Por años tantos En el egoísmo Pensando más en nosotros mismos Que en el orgánimo Cuántas veces dije Música No vuelvo a grabar Y mi corazón lleno De resentimiento y de lodo Mientras los chamaquitos Queriéndolos escuchar Unidos como un cuerpo Ganándolos a todos Lamentablemente muchos Se dejan llevar Por las raíces De amargura Que los esvenena En vez de irse Frente a frente Y poderse perdonar Para que Jesucristo el rey Se manifieste en plena escena Pero qué pasó Morimos al Dios El rencor atrás Pa' que reine Dios Nuestro corazón Viva la hermandad Cero división Años nos costó Vino el perdón Y tú que me oyes No te asombres Porque es que es difícil Es morir al orgullo del hombre Un solo cuerpo Jesús pidió Y ahora somos uno Y ya no somos dos Que haya cero envidia Cero división Entiendan que en la fuerza Está el unión Un solo cuerpo Jesús pidió Y ahora somos uno Y ya no somos dos Que haya cero envidia Cero división Entiendan que en la fuerza Está el unión A mí me gusta usar gorra Pero yo uso corbata Pero las calles son de oro Nah, pa' mí que son de plata La iglesia se queda aquí No, yo creo que la arrebata Viviremos en milenio Es de forma inmediata Y yo soy alminialista Pero yo creo más en que al vino Entonces salvo, siempre salvo Así yo lo predestino El sábado no como carne Pero a mí me gusta el vino Los tatuajes son pecados Nah, mejor ya hay ni opino Es que el cuerpo es el templo ¿Dónde dejas tú esa panza? Y David bailaba Oye, no hermanito Eso se llama danza Yo solo escucho rap Pero eso no es alabanza Las lenguas son de dios Oye, vamos a ver si ahora tú tranza Una iglesia, un solo cuerpo Es lo que busca Jesucristo Mientras muchos se pelean ¿Por quién será el más visto? Se pierden los adictos No hay esperanza Pa' los convictos Los chamaquitos Quieren usar los rifles Pa' resolver los conflictos Así que, ¿qué vamos a hacer? No hay tiempo que perder diferencias O la tenemos que vencer Dobla rodilla, trabaja pa' él Pa' que el mundo sienta su poder Pedro dijo por obra Pablo dijo por fe Aún con su diferencia Nada lo pudo detener Aprendemos a vivir como hermanos Aquí lo que importa es nuestra fe Jesucristo sigue siendo el soberano Y una sola iglesia quiere Un solo cuerpo Jesús pidió Y ahora somos uno Ya no somos dos Que haya cero envidia Cero división Entiendan que la fuerza Esta es la unión Y es que Somos una sola iglesia No importa todas las diferencias Que podamos tener Si trabajamos en conjunto Como un solo cuerpo Vamos a alcanzar a muchas vidas Para Cristo Y eso es lo importante Ese es el verdadero evangelio Manny Montes Jesús pidió Onel Díaz Esto lo decía Solo rap Solo trap Edition Coming soon Yo creo No por lo que veo Sino por el que me hizo libre Cuando estaba reo Por la rima de mi libre Tanta rima yo peleo Que mis versos de poeta No están hechos pa' un museo Me da igual si es lo material Mucho yo poseo Y es que en este planeta Solo ando de paseo Los números no me importan Porque esto no es un torneo Total ya yo gané Y en el cielo está el trofeo Pariseo Dime por qué tanto bombardeo Mi mensaje se escucha más alto Que tus jabucheos Tú no ves son 15 años Y aún no titubeo Ya nada me hace daño Porque en Jesús yo creo Dependo de su gracia De la pierna que cogeo Fraqueo de vez en cuando Pero siempre forcejeo Al maestro no lo digo Como lo pudo ver Mateo Pero creo y tengo fe Como lo dicen hebreos Por creer Moisés cruzó el mar Que tenía delante Por creer Eliseo hizo su hacha flotante Por creer David sin pensar Mató a aquel gigante Por creer Yo canto rap Con lírica edificante Por creer Habrá un camino Sin saber pa' dónde iba Por creer No hizo un arca Cuando no llovía Por creer Jesús sanó El ciego Con tirra y saliva Por creer Yo canto rap Porque tú me escucharías Yo creo Aunque también ha venido la duda Y es que a veces Como sabe La vida ha sido muy cruda El mirado para el cielo Clamando por ayuda La frente me suda Y la respuesta Pareciera muda El corazón Engañoso El fin me dice Que acuda Al santero A Mahoma O a la barrigue Buda Pero el espíritu de Dios Hace que yo me sacuda Me inyecto en su palabra Y mi fe se reanuda Yo seguiré creyendo Cueste lo que cueste Echaré lo que rece Aunque en contra Mi apueste En Dios confío Pa' que cada paso mío Lo orqueste Y algún día recibir Ese galardón celeste Te beben la pastilla Ya que el doctor te dio Y te montan en el avión Porque no sabe Quién construyó Crece en el político Y es lo que prometió Y te atreves a cuestionar La fe Que yo tengo en Dios Bienaventurados Somos los que creemos Y nos vimos Nos han preguntado Cómo le hacemos Si dijimos Que todo ha sido Por su gracia Y no por lo que hicimos Es por lo que creemos Y no por lo que sentimos Por creer Moisés cruzó el mar Que tenía delante Por creer Eliseo hizo su hacha flotante Por creer David sin pensar Mató a aquel gigante Por creer Yo canto rap Con lírica edificante Por creer Habrán caminos Sin saber pa' dónde iba Por creer No hizo un arca Cuando no llovía Por creer Jesúsano o el ciego Con tirra y saliva Por creer Yo canto rap Porque tú me escucharías ¿Quién? Dijo que para estar bien Hay que tener la cuenta banco Llena de billetes cien Conozco quien tiene Doscientas retro En su almacén Y todos los días Desearía tirarse de bajo un tren O darse un tiro en la sien Porque fronteras que viven felices Pero no soportan su vaivén La carretera de su carrera Se ve linda por fuera Pero están llenas de vadén Lo ves con el cigarro Y en la mano su jenequén Pero el gozo que presumen Se le van en un santiamén Yo no te juzgo Porque yo viví eso también Pensaba que yo era libre Pero era un rehén Hasta que un día conocí al hombre Que nació en Belén Llamado Jesus Y en él creo Pues sí, amén No pretendo que soy perfecto Que tengo agarrado el sartén Pero sigo creyendo Que todo estará bien Yeah, yeah Es que yo creo ¿Acaso Jesús no dijo A Marta que si cree No vas a ver la gloria de Dios? Yo decidí creer Y tú vas a creer O vas a seguir pensando En pajaritos preñados Esto es el Dream Team Manu y Montes Los de la Fórmula Vial de Tronic Maelo Yeah El Soprano O Vete el Arquitecto Esa es Diel Voy creer Hoy te escucho el mar Que venía adelante Voy creer Ejisteo Quito Tu hacha flotando Voy creer David sin pensar Mato a aquel gigante Voy creer Lo canto de rap Política Edición Voy creer Habrán caminos Sin saber pa' dónde iba Voy creer Lo hice un arca Cuando no llovía Voy creer Es un sano o el griego Con tierra y saliva Voy creer Yo canto rap Porque tú me escucharías Veo la sangre Veo el dinero volar alto Veo los ricos Como siguen ricos Y mi familia sin recursos Veo como entre hermanos se matan Veo que nada parece cambiar Veo que ha llegado el momento De predicar la paz De predicar la paz Y darle amor al que está caído Al deambulante un pedazo de pan Y redimir la sangre que ha corrido Y predicar la paz Y que el amor se riegue como plaga Este país se pueda levantar Y redimir la sangre que ha corrido Pero que ha pasado En mi isla del encanto Ya de tanta sangre correr Gobierna el espanto Que cuando haya muerto No se han sido tantos Padre de los cielos Cúbrenos con tu manto Pero ya basta De estar de brazos cruzados Y prediquemos la paz De Dios pero por todos lados No puedo esperar por la tele Ni por la radio Por la publicación en el Facebook O la cruzada en el estadio Y es que el cambio Empieza por ti y por mí Empezamos por uno Y luego llegamos a mí Y que termine el terror Y los balazos Que abunde el amor La paz y los abrazos Y es que el cambio Empieza por ti y por mí Empezamos por uno Y luego llegamos a mí Que la fe y la esperanza En nuestra tierra fluya Yo pondré de mi parte Ahora tú pondré la tuya Y predicar la paz Y darle amor al que está caído Al deambulante un pedazo de pan Y redimir la sangre que ha corrido Y predicar la paz Y que el amor se riegue como plaga Este país se pueda levantar Y redimir la sangre que ha corrido Y es que corre, corre Corre la sangre no hay duda Necesitamos un cambio Necesitamos ayuda Y ya basta De la violencia y todo mal Hace falta Que se llene el país de paz Que ayudemos A la viuda A la anciana y al cojo Y paremos El abuso, la maldad y el enojo Y busquemos Una manera de ser luz y brillar Que los niños puedan por estas calles jugar Sin que salgan otra vez en el noticiero Por las balas locas de estos bandoleros Cambiemos, seamos lo que quisimos ser Y soñemos otra vez como solíamos hacer Cuando grande quiero ser astronauta doctor Ayudar a mi familia y darle lo mejor Oye gente Nunca es tarde para comenzar Ese sueño que puede esta tierra cambiar Y predicar la paz Y darle amor al que está caído Al deambulante un pedazo de pan Y redimir la sangre que ha corrido Y predicar la paz Y que el amor se riegue como plaga Este país se pueda levantar Y redimir la sangre que ha corrido Vivimos en un tiempo de rechazo Donde se valoran más 500 pesos que un abrazo Donde se traiciona cada paso Donde la imagen de un futuro brillante Se destruye en pedazos Donde cargo mi cruz aunque pese Donde la maldad del hombre hace que su bondad cese Donde parece que el amor desaparece Y la escasez de salienta al joven Pa' que no se esfuerce Vengo de un lugar donde aún con ojos no ven Y los que fomentan guerra les premian con premio Nobel Pero tampoco ven la solución frente a sus ojos Que es Jesús, la luz que quita tus enojos Pueblo, abre tu corazón y entiende que El pueblo se destruye por falta de fe Yo cura pa'l enfermo, lo cura pa'l cuerdo Felicidad pa' tu recuerdo Jesús resucita al muerto Rubinsky Veo por ahí como sufren las madres Pues sus hijos se mueren pronto Veo a una sociedad sin rumbo Sin saber que Cristo viene pronto Veo como la gente ignora el mensaje Y pocos son los que quieren cambiar Veo que ha llegado el momento De predicar la paz Y darle amor al que está caído Al deambulante un pedazo de pan Y redimir la sangre que ha corrido Y predicar la paz Y que el amor se riegue como plaga Este país se pueda levantar Y redimir la sangre que ha corrido Y es que no nos podemos quedarle brazos cruzados Tenemos que mover nuestro granito de arena Y empezar haciendo el cambio Por nosotros mismos Para que cambie nuestra nación Manny Montes Mikey A El Mikey A Soprano Es de Sympton Music Junto a Mikey Manny Montes Levántate Y predica la paz Mejor que ayer Gracias Padre de los Cielos Porque este año fue uno bueno A pesar de las tormentas Las huracanes y los truenos Nunca faltó la serpiente Que quiso lanzar veneno Pero el Nazareno está conmigo Y ando sereno Sin freno vengo Aunque tropiezo De más yo tuve Lo que sube siempre baja Y lo que baja siempre sube Está claro su misericordia Está como las nubes Pa' muchos seré pequeño Pero en VIP como al tuve I am a champion Pues claro si ando con el Real King I'm a warrior como Durant, Cody Thompson y Green Porle fin a la llora era Y guárdate el violín Es hora de cosechar la lírica Está lleno mi jardín Preparándome ya con una nueva temporada Se avecina Disciplina se combina Letra de sana doctrina Mientras tanto el jíbaro Aquí un aperitivo Cocina Hablando realidades Con el lápiz Que Dios ilumina ¿Quién anda conmigo? ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? Fui destinado a ser un champion Pon atención Pon atención Que esto va a patrón Que esto va a patrón con una seguridad Si él anda conmigo Si él anda conmigo ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? Fui destinado a ser un champion Pon atención Que esto va a patrón con una seguridad Que esto va a patrón con una seguridad Que esto va a patrón con una seguridad ¿Quién contra nosotros? I'm a champion Dime quién Nadie Soprano Obede el arquitecto Acronauts El Dream Team Es Godzilla representando la decencia El que tenga miedo Que se reínde de la cruz Como oregue Como tiburón martillo Hey Campeón como Gordon State Pues claro Si conmigo anda el rey Pensaste que novia tinta De la risa me arrastro Y am a champion Como Carlos Correa Y los astros He tenido mis caídas Y a veces me agoto Pero mi corazón Sigue siendo guerrero Como el de Miguel Cotto Y el de Tito I am back man Y monte A.K.A. El Jiguarito Rapero Que por lo alto Está bendito Erudito Es la materia Como un flow inaudito Por eso he visto Los comentarios malos Porque pauta No necesito Y los dejo Con este aperitivo Que está bien exquisito Dios es bueno Dios es bueno Claro Venció en la cruz Son rap Rap Coming soon Él es el campeón de campeones Yeah I'm a champion Abro los ojos tratando de entender Deseando que las cosas fueran como ayer Donde Dios estaba presente En todos lados Pero ahora tener en cuenta Dios es cosa del pasado Lo sacaron del gobierno Lo echaron fuera del estado Lo sacaron de la escuela No puede estar en el trabajo Sin mención a Dios Hoy es un pecado capital La sociedad donde yo vivo Me quiere decapitar Me tilda de loco Fanático e intolerante Pero hoy asumo mi postura Aunque me digan ignorante Y yo no voy a cenar mi boca Porque yo soy la voz Y voy a hacer lo que a mi me toca Yo represento a Dios Y yo no voy a cenar mi boca Porque yo soy la voz Y voy a hacer lo que a mi me toca Yo represento a Dios Yo represento a Dios A lo bueno llaman malo Y a lo malo llaman bueno Los medios solo apoyan lo sexual y lo obsceno Prendo la televisión y lo que derrama es veneno Es más fácil cruzar los brazos Y de todo estar ajeno Pero no Yo voy a hacer mi esfuerzo Con mi vida Mis acciones Mis palabras y mis versos Voy en contra la corriente Aunque el panorama sea adverso Porque represento 100% al Dios del universo No pongas tu mirada en el hombre de Dios Pon tu mirada en el Dios del hombre El único que por ti Su vida dio Jesucristo Nombre Sobre todo nombre Es que pa' este mundo Yo tengo la cura No me voy a quedar callao Voy a asumir mi postura Es que pa' este mundo Yo tengo la cura No me voy a quedar callao Voy a asumir mi postura Y yo no voy a cenar mi boca Porque yo soy la voz Y voy a hacer lo que a mi me toca Yo represento a Dios Y yo no voy a cenar mi boca Porque yo soy la voz Y voy a hacer lo que a mi me toca Yo represento a Dios Yo represento a Dios Yo represento a Dios Miles de pretextos buscando a alguien perfecto Pero en efecto lo único con esa cualidad es el maestro Jesucristo Yo tú soy más que listo Nadie me lavo el cerebro Por él es que yo existo La razón por la cual insisto No cierre su pensamiento Y ponga su mirada en el líder de este movimiento El que se hizo hombre sin dejar de ser Dios El que se ama por eso en su nombre Hoy yo soy la voz 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 Y yo no voy a cenar mi boca Yo no voy a cenar mi boca Yo soy la voz Y voy a hacer lo que a mí me toca Yo represento a Dios Porque esto no se trata meramente de decir que somos Sino de acción, de que allá afuera el mundo vea Que existe un pueblo que no se va a quedar callao Que somos la voz, Manny Montes, solo rap Y tú te vas a quedar callao Martín Cano, soy la voz, Soprano Aquí voy Te quiero contar de cómo todo comenzó Escuché su voz Que vino a hablarme cuando todo el mundo se alejó De mi dolor De mi dolor De mi corazón fuerte Y me mostró lo hermoso que es Ser amado sin yo merecerlo Así es su amor Que cubre multitudes a través de su perdón Su compasión Su compasión hace que de nuevo yo respire No tiene límites Que tú el dolor Que tu amor Me mostró lo hermoso que es Ser amado sin yo merecerlo Que yo hice para merecer Si lo que yo debo es perecer No existe forma para comprender No existe forma para comprender tu amor Que yo hice para merecer Que yo hice para merecer Simplemente beautiful Simplemente eres beautiful Más que las estrellas, más que el cielo azul Más que el sol radiante con su brillante luz Que yo hice para merecer lo que me has dado tú Me pregunto a diario ¿Cómo te has fijado? Cuando estaba horrendo Vestido de pecado Nadie me miraba en el olvido Había quedado Y tus hermosos ojos De allá arriba me observaron Mi pasado era feo Estaba atado como un reo El enemigo me tenía en sus manos Como un trofeo No creía que hacía ateo Pero todo sucedió En un simple parpadeo Cuando mi oscuridad Tu belleza veo Y vi tu hermosura Se me fue toda locura Ya dejé la vida dura Soy nueva criatura Me levantaste del cielo Me elevaste a tu altura Tú eres el gran artista Y mi salvación Tu mejor pintura Lo que yo hice para merecer Si lo que yo debo es perecer No existe forma para comprender tu amor Simplemente beautiful No tengo nada que perder Solo contigo puedo obtener Lo que yo hice para merecer tu amor Simplemente beautiful Que yo hice para merecer Simplemente beautiful Simplemente beautiful Simplemente beautiful Yeah Que yo hice para merecer Definitivamente Dios Tú eres beautiful Tú eres beautiful Tú eres beautiful Demasiado de bello Demasiado de precioso Hermoso Maravilloso Maravilloso Manny Montes Echoes Obed El arquitecto Smiley El soprano Beautiful Yeah Beautiful Ah Muy beautiful Cuando el eterno toca al interno Produce cambios externos Siempre te he dado la espalda Y así del peligro me guardas No te veo pero tú estás aquí Estás aquí Yeah Yeah Velando cada paso que doy Siempre Me amas tal cual como soy Y aunque no merezco tu cariño A cambiar dispuesto yo estoy Tú que mil veces me llamaste Tú que eres quien para buscarme Nunca me dejaste solo Ya perdí la cuenta La espalda te di tantas veces Pero cuando te he necesitado Siempre apareces Con tu amor me atraes Cada día más me convence No sé lo que pasa Que esa humanidad me vence Vuelvo y caigo Y tú vuelves y me levantas Yo me entiendo como tu misericordia Ha sido tanta Es ese amor que me eleva alto Y más me enamora Que siempre me busca la vuelta Cuando mi alma la ignora Tocas la puerta Y siempre Yo me hago el sordo Si tu barco parte hoy Sé que yo me estoy a bordo Haré mi mayor esfuerzo Y dejaré los pretextos Renuncio a mi egoísmo Y a cambiar Estoy dispuesto Perdóname por apartarme Acepto que he sido un cobarde Espero que aún no sea tarde Para reconciliarme Perdóname por apartarme Acepto que he sido un cobarde Espero que aún no sea tarde Para reconciliarme Porque he peleado tanto contigo Si gracias a tu amor es que respiro Saca de mi corazón la depresión Lo negativo A diario me levanto y al cielo miro Buscando una respuesta Pero en el fondo tu perdón persigo Tú me amas yo lo sé Fortalece más mi fe Que de esta vida que llevo Te lo juro ya me cansé Todavía yo no entiendo Cómo de ti me aleje Te lo juro que cambiaré Y por eso Perdóname por apartarme Acepto que he sido un cobarde Espero que aún no sea tarde Para reconciliarme Perdóname por apartarme Acepto que he sido un cobarde Espero que aún no sea tarde Para reconciliarme Aunque ande en valle de sombra De muerte No temeré mal alguno Porque tú estás conmigo Manny Montes Que razón baby Estoy dispuesto a cambiar Sé que no es fácil pero Gracias por tu amor Gracias por tu misericordia Yo Johnny Quest Yo lo juro que cambiaré Rod Music Dressy Keletons Yo lo juro que cambiaré Por él Charlie Night City El Cínico Woo Ja ja Ya ustedes saben quién es Es Sonil Este es el Junte Del Jíbaro Con el Bombardero Oye tú Nosotros decidimos ser luz Oye tú Llevando el mensaje de la cruz Oye tú Te hablamos con un corazón sincero Llevando el mensaje verdadero Oye tú Nosotros decidimos ser luz Oye tú Llevando el mensaje de la cruz Oye tú Nuestra misión es restaurar la gente Por medio de un mensaje permanente Oye tú Que dice que esto no edifica Que habla de la Biblia Y como ella se aplica Es a ustedes los que ahora Yo quisiera comentarle Que sin faltarle el respeto Voy a desahogarme Desde los noventa Nosotros estamos en esto Cogimos golpes Pa' poder abrir la puerta al resto Pa' que los de la nueva Mejoraran lo nuestro Sin el miedo a que le juzguen Expresar su talento Entonces tú te crees que me voy a quedar callao' Viendo como tiene a los muchachos acribillados En tanto tiempo me asombra que nada ha cambiado Que los religiosos siguen con su odioso tumbao' Mi hermano Amar a Dios Amar a la gente Mi servir con gozo Es la manifestación de un evangelio poderoso La garantía de que en Cristo yo soy victorioso Aunque se reviente la salud a los envidiosos Oye tú Nosotros decidimos ser luz Oye tú Llevando buen mensaje de la cruz Oye tú Que hablamos con un corazón sincero Llevando el mensaje verdadero Oye tú Nosotros decidimos ser luz Oye tú Llevando buen mensaje de la cruz Oye tú Nuestra misión es restaurar la gente Por medio de un mensaje permanente Oye tú que llevas tantos años haciéndote el sordo Que no te cansa de hacer daño los que van a bordo Tomando el vuelo De recibir las buenas nuevas A través de nuestros versos Desde que estaba en la escuela Oye Ducalisto Que siempre quieres pasarte el listo ¿Acaso tú no has visto Los frutos de mil almas pa' Cristo? Entonces si tú insistes De seguro Ma' yo insisto Porque si yo no persisto Puede haber más imprevistos Y no me despisto Con tus millones de textos Fuera de contexto Para buscar más pretextos Hacen miles de gestos De lenguas llenos manifiestos Pero el amor de Dios pa' cuándo Pa' eso no estás dispuesto Pues oye tú El que nos ama quiere que seamos lu Compañuelos con arete Con gorra o hasta balbún Llamemos al homosexual Al vecino o al hindú Porque simplemente eso es lo que quería Jesús Oye tú Nosotros decidimos ser luz Oye tú Llevando el mensaje de la cruz Oye tú Te hablamos con un corazón sincero Llevando el mensaje verdadero Oye tú Nosotros decidimos ser luz Oye tú Llevando el mensaje de la cruz Oye tú Nuestra misión es restaurar la gente Por medio del mensaje permanente Y esto es directamente desde la nave Así que abróchense los cinturones ¿Quién va a pensar esto? Después de par de allí Que este junte de nuevo Elemental mi querido Waxan Yeah ¿Está bien con eso? La vida es solo un instante Y te va sin acompañante Lo primero, haz lo primero Resuelve lo más importante Nadie sabe cuando nace Mucho menos cuando va a morir Ese león no te avisa Primero muerde antes de roger Muere el que está enfermo Muere el que está sano Algunos viven mucho Otros mueren temprano Mueren musulmanes Judíos y cristianos Mueren superhéroes Y mueren los villanos Desde el carpintero Hasta el presidente Mueren los cobardes También los valientes Unos mueren lentos Otros de repente Uno de nosotros puede ser el siguiente Muere el soldado en medio de la lucha O muere deslucado sin rebala en la ducha Grandes y pequeños Famosos y sin nombre Un mosquito los mata Que frágil es el hombre De todos los tamaños De todos los colores Metido en una caja Adornado con flores He visto a los buenos Los malos y peores Mueren los pacientes Y mueren sus doctores Quien trata de guardar su vida Seguro la pierde Quien controla la muerte Me dijo que te recuerde Pueden encontrar la cura Del cáncer y el sida Y no pueden agregarse Ni un día más de vida Atrevida que necia Es la humanidad Que piensa que en su tesoro Tienen la seguridad Si la muerte es segura Entonces debe prepararte ¿A dónde vas a vivir Cuando te toque mudarte? La vida es solo un instante Y te va sin acompañante Lo primero, hazlo primero Resolve lo más importante Nadie sabe cuando nace Mucho menos cuando va a morir Ese león no te avisa Primero muerde antes de rugir La muerte no diferencia La muerte no discrimina La nina del barrio O la chica fina Lo que empieza lo termina Ya sea en la casa O la oficina En el metro Aunque viajes a la China No hay break Todos tenemos una cita El día, la hora, la forma Ya estaba escrita Yo medita Cuando te llamen del otro lado Ya se acabó el tiempo El viaje ha comenzado No es el final Ahora es que eso empieza Dentro del plan maestro Eres solo una pieza Cuando eso pasa ya No tomas decisiones Ya se acaba la gracia Ya no hay más opciones Echazaste al hijo En varias ocasiones Por tus opiniones Dices por tus razones Ahora es real Todo lo que habías temido No eran cuentos Las cosas que habías oído Lo que decía aquel cristiano Empedernido Ahora no suena que estúpido Ahora tiene sentido Te estás calcinando Y tu cuerpo no se daña Estás solo para siempre Y nadie te acompaña Toda mala sensación Miedo Y depresión Tienes hambre Sed Y toda maldición A toda tu familia Quisieras advertir Pero estás separado Ya no puedes salir Nadie puede huir Quieres volver a morir Muy cansado Pero allí no es hice dormir Tú estás pagando pecados Que cometiste Lo que estaba oculto Lo que tú escondiste Te ofrecí perdón Pero te reíste Te ofrecí mi sangre Y no la recibiste Lo pensaste Pero no lo hiciste Debiste pensar en tu muerte Desde que naciste Hoy en día la gente vive Como si nunca fueran a morir Olvidando esta gran realidad Que del polvo salimos Y al polvo volveremos Dicen por ahí que lo único seguro Es la muerte Pero eso solo sería Para aquellos que no hayan reconocido a Jesús Porque él claramente dijo Que el que cree en mí Aunque esté muerto Se vivirá Manny Montes El Soprano Solo rap Acronom Soprano no hace rap Yeah ¿Verdad? gebe un shock This is a remix Bam-ba-ra-ba-ra-ba-ba-ba-ba-ba-ba Champion Yeah Easy Gracias Padre del Universo Poderoso, sublime y exceso Que me da sabiduría cuando contigo converso No tergiverso tu palabra y mi don no disperso Mis versos sigo tirando pa' ganarme al inconverso Con la snack va pa' atrás, pero prosiguiendo el blanco De la soberana vocación, por eso no me estanco El trigo sigue dando fruto, pero la cizaña arranco Yo sigo dándole gloria a aquel que me sacó el barranco Represento el champion, libra por libra, kilo por kilo Por eso cuando se trata de batallar yo no vacilo No me escandilo con los dientes de estos cocodrilos Y esa vez no vine solo, vine con Iván Dofilo Y Lara on the street, ready pa'l avivamiento Rap pesado como aposento, todo unido al movimiento Arrebatando el cielo porque nosotros somos violentos Con ese fragmento de rap, tu bocina yo reviento Si él anda conmigo, ¿quién contra mí? ¿quién contra mí? Fui destinado a ser un champion Pon atención, que esto va pa' ti Mi alma está golpeada y en la soga se relaja Pero el champion sube al ring y está tan rápido se baja Pues sus golpes cortan tanto que en verdad nadie le cuaja Y le chequean los dos guantes pa' ver si tiene navaja Mi rival lo ve y no me hace ni el aplauso Y cada golpe que conecta la audiencia exclama Ouch, ese es mi pujil, mi champion y mi coach Tráeme a Manny Pacquiao con Toy y Freddy Rose Que su récord de victoria está marcado en su palma Que gana los combates, hoy quiere ganar tu alma Y leyenda como Hopkins, pegador como Golovkin Y gigante disminuye al tamaño de un choque Quien le retra retrocede y es que él no se dé su cetro Y el dolor que hoy concreto, hoy mismo lo hace retro Y aunque la vida de duro y hasta a veces me desánime Y por mí él ya venció y ese triunfo es unánimo Si él anda conmigo, ¿quién contra mí? ¿quién contra mí? Fui destinado a ser un champion Pon atención, que esto va pa' ti Ya me puse los guantes, yo dudo que me aguante Aunque contra mí se levanten mil gigantes Firme en el proceso, nunca en retroceso El diablo se cree fuerte, pero la cruz tiene más peso Soy un champion, nada rude, boy me entiende Que ya vencimos el mundo y Cristo es más que suficiente Ofrecen tentaciones como si fueran cocteles Pero fui llamado pa' que el Kyoko se lo desmantele Las aguas se paran, ando con Manny y con Iván Deje la fan, un combo más picante que la Unitan clan En medio del desierto no ha sido fácil la lucha Pero su espíritu me cubre como el agua de la ducha Porque somos como árbol, plantado en la corriente Donde vamos, damos fruto duro y nada nos detiene Más de diez años en esto y no acaban de entenderlo Que lo que Dios levantó, nada podrá detenerlo Manny Montes El champion ha llegado y no camina solo Ángeles van a su lado Y lo pregúnteme si gana eso, ya está comprobado Y lo pregúnteme cuál asalto, el zumbar, el knockout Esto es pa' mayores de 18, si no mejor que se emancipen Contenido muy veraz pa' que la neblina disipen Invite a la RA e Iván pa' que conmigo participen Yo juego pa' ganar como Jordan, Roman y Pippen Invite a la RA e Iván pa' que conmigo participen Yo juego pa' ganar como Jordan, Roman y Pippen De Capotillo a la Perla De Guachupita lloré en torre Declarando que Jesucristo es el Señor Yeah Lara Street Brothers El jíbaro más en monte Iván Doffy Tu sabes que lo que El diablo lo aniquilo Soy un champion I'm a champion